¡Gracias por ver el video! Muchas gracias también por esta gran obra que hace Club de Leones, de Cantobrande, en la cual nos sentimos también contentos aquí con todos los adultos, los señores, adultos mayores y señoras. Y gracias a ellos que todos los años, como este mes, nos brindan estos ricos almuerzos. El año pasado también igual hemos estado, también hemos tenido así músicos, cantantes, y gracias. Yo les agradezco parte del adulto mayor de Paz y Amor de Huáscar. Agradecimientos sinceros de estas personas que lo dicen con el corazón en la mano, quizás porque se sienten olvidados, y hoy el Club de Leones de Canto Grande les rindió un merecido agasajo al celebrar el Día del Adulto Mayor. Este 28 de agosto quedará impreso en las mentes de estas personas esta reunión donde el Club de Leones no solo les brindó un sano esparcimiento con artistas folclóricos, en el corazón de San Juan del Urigancho. ¡Gracias! 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 También les brindaron atención médica contando con la presencia de profesionales médicos de una clínica local. Bueno, la labor que brindamos acá es una labor de servicio, ¿no? Ya. De la clínica, de apoyo también, para lo cual nosotros hacemos lo que es la medida de presión arterial, ya que la hipertensión es uno de los problemas muy fuertes en lo que es la edad, la etapa del adulto mayor, ¿no? Entonces nosotros queremos recalcar en este momento a esta gente cómo debe ser su alimentación para que ellos eviten o puedan saber de repente con mucho más rápido cuándo tienen una presión, una hipertensión. Pero ¿quiénes son los leones, hablando de una envergadura a nivel mundial? Que nos respondan los que tienen a cargo este importante papel. El leonismo, la razón del leonismo es el servicio, el servicio a los más necesitados, el servicio a los enfermos, el servicio en el campo educativo, en la juventud y en la persona de la tercera edad. El leonismo es un club fundado por Melvin Jones a raíz de que en verdad viene de Estados Unidos donde hubo pues también un criterio de servir y a raíz de eso se ha fundado y ha ido pues pasando mucho tiempo, ya el leonismo a nivel mundial tiene un promedio o va llegando al siglo. Me gusta mi trabajo aquí en el Club de Leones, me apasiona demasiado porque es un grupo de personas que nos juntamos para hacer actividades de servicio a personas menos favorecidas que nosotros. Es una alegría personal. Al final de la jornada, el agradecimiento respectivo. Tu participación, pues en verdad que ha sido una bonita interpretación y muchos de nosotros creo que hemos cantado y creo que ha sido una cosa muy importante. De mi parte, hermanos, adultos mayores, realmente es un gusto nuevamente decirles que hemos compartido un grato momento. Y como para cerrar con broche de oro esta importantísima reunión en la vida de este grupo de adultos mayores, el Club de Leones, bajo la presidencia de Luis Fabián, hizo entrega de obsequios a estas personas que se encuentran ávidos de cariño y comprensión.